muy buenas a todos soy juan true bienvenidos a un vídeo más de ten ten hemos llegado aquí a la cubierta del barco volador parece ser un barco volador así que nada vamos a continuar con la historia vale vale tienes un pasaje de hablar con agustín y dices que vas a ocupar el camarote de tian y de pesa que tenemos que irnos buenos días este es normal que hoy parte hace omnesia me permites tu pasaje si aquí está a tu de ser juan true que ocupará el camarote de tian y me alegre de conocerte muy bien parece que todo está en orden bienvenido a narval adelante soy a bordo los camarotes se llega por la primera puerta de la izquierda bajando las escaleras no me interesa va a haber presentado max cobarde no es de mi juan true disculpa pero se necesito un billete para subir al mar hoy es para no tener que volver a enfrentarte conmigo y juan true pues esta vez no no veo al profesor constantinos por aquí así que no pienso contenerme te voy a dar tal patada en el culo que te voy a mandar a omnesia sin aeronave ni nada un poco violento no nuestro está reprimido max con los poquemons con los tentem ilegales no como con los tentem ilegales hay tentens ilegales por todos lados así claro el calazo te dice me sube los 23 pero te pide no no sé cuántos niveles para subir los de nivel y están evolucionados al menos de los niveles requeridos vale yo lo hago ojo acuático a lo ali pues a ponerlo ali uy es poco efectivo que hago estrangula uno y me lo quito de en medio vale es lo mejor que puedo hacer yo creo pues va a ver estrangula a pirianian madre mía es por aspectos pues que bien vale el peapian este y yo no hacemos nada en el próximo turno descanso tienes que ministrarte bien la estamina eh yo haría golpe cola aunque quite menos bueno también tienes que mirar el es que nos tenemos que cargar uno antes de que scrunch muera por la habilidad si vale vuelvo a estrangular a piranea es que si hago el latigazo ese aparte que tampoco quito mucho no sobrevives voy a morir morirá antes de que acabemos este combate yo no puedo ni cambiar porque lo tengo atrapado una pregunta curiosa contra el tipo digital si que es efectivo no lo se uu claro me han matado deja de estar atrapado atrapado no no si el uu es cuando me han quitado ah vale voy a por lo ali no se si lo matare pero aquí lo voy a pegar super efectivo pues voy a por el piranian vale como aguanta no si si es una mole en serio no se ha muerto wow 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 mi ganky vale yo ahora mato a lo ali eso esta claro no no hay criticos en serio ha sido mas rapido que yo vale vale ese ya no me molesta que dices tío pensaba que lo aguantaba me queda solo uno pero tampoco voy muy bien eh claro es que el problema es que para estos combates lo suyo seria tener una estrategia decente con los pokemon que vamos a usar pero no al 28 que dices no me vas a ver yo puedo intentar envenenarlo si tu crees que matas a pernian espero que si ataquete te baja la velocidad vale no ha llegado a pegar verdad no vale esto esta envenenado que algo hará sabes quieres curarte a lo mejor lo hago que bien venga y encima luma sabes si no se trata de eso se trata de que tu ganky ahora esta muerto no si mi ganky esta muerto no medicinas ufff que es que yo no tengo adión que en el equipo quieres que reviva el mio que es que es que es Revivir abajo en todo. Es que hará falta. ¡Opcia! ¡La madre que lo parió! Eso sí. ¡Ataque! Se lo mata, ¿eh, Tateru? Tateru ha sido sacrificado. Ahí se muere. ¡Madre mía! ¡Y soy la mitad de la vida! Claro, es un Reivi. ¿Qué hago? Voy yo también a por el Banshee, ¿no? Yo qué sé. Los dos a por el Banshee. Tiene que... Vale, lo aguanto decentemente. ¡Vaya! ¡Ataquete! ¡Qué coño es eso, tío! ¡Es su habilidad! ¡Ya! ¡Pero qué hace! ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡Buah! Yo me tengo que volver a curar, ¿eh? ¡Cúrate! Yo me cargo a Banshee. 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 ¡Esta es esa de mierda, tío! Yo no vuelvo a envenenar, ¿eh? Sí, sí. Scypat. Scypat. ¡Débil al veneno! Necesito curar al Ganki Si, si, curalo Yo envenenare al Ori Y luego hay que hacerle focus Al Saipat, tu con electricidad Y yo con veneno Hostia Vale, le he puesto a descansar, eso es bueno A por el Saipat Lo que pasa es que tu ahora no eres el rápido Ucari A mi me lo matan, eh Dios mío Con un poco de suerte Matamos al Saipat Yo a mi ya lo doy por muerto, eh ¿Y qué te queda? Me queda el inicial Que es débil contra el Ori Este ¿Y si matamos a Lore? Si Se ha envenenado Vale, Lore se va a hacer daño por haberte pegado Lo sé No sé si llegara a matar Pero si tú no lo mataras El veneno lo mata Fuera ¡Ah, es efectivo! ¡Coño, lo llevo a salir luego antes! Claro, pero bueno Bueno, pero tu peligro particular Ya está fuera Un caso Hostia, yo soy débil de electricidad ¿Qué dices, pago? A ver Un segundo Eh... ¡Mierda! Mi fuerte contra la electricidad no lo tengo ¿A mí qué me queda? Revivo al Skunch, cariño ¡Guau! Está totalmente tibia Revivo al Skunch Revivelo Yo creo que voy a tener que revivir a lo Ali Es que o es ese o es Tateru Tateru lo que pasa es que aguanta Yo calazo no puedo sacarlo Voy a sacar a lo Ali Claro, yo lo llego a saber Te digo yo que no voy con calazo de primeras Claro O sea, el Saipat es mejor Y antes que el Ali Kazoo Ahora nos van a matar Ya Ya ves ¡Oh! ¡Oh, chica, ha sobrevivido! ¡Oh, tía, es verdad! ¿Por qué? Porque aguanta el ataque Vale, yo voy a sacrificarlo A Houchik ¡Oh! ¡Puedo hacer rabia contenida! Pues Me cargo al Saipat Yo iría por Ganki Vale, pues ya va ¿Por qué? Porque yo le voy a meter una patada Que es de estos ataques súper rápidos No quita mucho Sí, porque yo soy lenta, ¿eh? No quito mucho Pero a lo mejor con el veneno Claro Porque, claro Ganki Seguramente es más rápido Y le quedará otro, ¿no? No, ya está Solo quedan esos dos Ya está, ah, vale Ganki seguramente es más rápido Si yo quiero superar a Ganki En velocidad tengo que hacer patada Pues Hazlo Y hago patadas a Saipat Y si no muere Espero que el veneno lo remate Que va Bueno, si solo es eso Va Que me... Esperen, meto lo que quieran Ya lo doy por muerto Y considero que le he quitado boca Tengo que curarlo, Kari Cúralo, cúralo ¿Yo qué hago? También lo curo Tú Hostia Supongo yo que sé Pero tú también eres volador Sí, pero es neutral Los ataques eléctricos Voy a usar un tónico Banshamon Blue No tengo Banshamon Blue 25 de vida Mierda, eso no lo tenía en cuenta Está muerto Vale ¿Me cargo al Ganki? No pueden pegar Vamos a poner el Ganki Vale Y creo que incluso va a perder vida Saipat Va, es poquito Porque va en función De la dicfémica No puede pegar En el próximo turno Ganki Está sin energía Tiene que descansar He perdido Mil de experiencia Me ha soltado No puede pegar Tiene que descansar Tomate el culo Hostia puta Por no llevar Los tentems buenos Sí Me dijo que con este Que imposible Me dijo que con este Tentem digital Sería invencible ¿Quién le dijo eso? Pues alguien Has hecho trampa Por supuesto No juegas limpio Siempre has sido el favorito El profesor Constantinos Pues más te vale tener cuidado A partir de ahora Algún día Te daré una lección ¿Qué ha pasado? ¿Estás bien, Juan? ¿Tú están ellos tus tentem? Ven conmigo Te he dado un camarote Para que puedas echar una siesta Y relajarte Puedo follármelo Me encanta Este chaval Matthew el tuerto Capitana Todos los pasajeros Están a bordo Gracias señor Matthew Soltad el narval Entendido Capitana Soltando el narval Atentos Tripulación Despegamos Señor Kemal Primero oficial Estamos listos para salir Gracias, piloto A sus órdenes, capitana Soltad vela, piloto Damos el rumbo Hacia Milensulas Las milínsulas Milínsulas Pues eso Y el puerto de Nanga Manejaré el timón Afirmativo, capitana Y aún nos tiramos Ah, estás despierto Has dormido bien Tu cámara es confortable Espero que tus tendentes También hayan descansado Mira, tenemos ahí una caja Sí, una caja Hemos recorrido un buen trecho Y pronto llegaremos a Nanga El puerto principal de Omnesia Ah, y casi lo olvido La capitana dice Que hables con ella Está arriba En la cubierta superior Que tengas un vuelo excelente Juantro Chao, chao Ya te digo Buah, si no nos han curado No nos han curado No puedo dormir en la cama Aunque sea Pues Voy a tomarme Una termesencia Y ir fuera Claro Yo te digo Yo llego a saber Que hay ese combate Y el equipo Lo tenemos diferente Claro Hubiera ido con Seguramente con esto Porque tú ya tienes a Ganki Y hubiera ido con Seipat, Saku Y Houchik Hablando con Saku Ya claro Lo Ali ahora Se ha sobreentrenado Los míos no Porque claro Como han muerto Casi todos La experiencia O a mí Claro ¿Salimos? Sí, salimos Hostia Entrada en el primer camarote Que he visto Aquí solo hay pasajeros A tu deseo Otro camarote ¿Qué tal? Estoy deseando llegar a Nesia Yo también Aunque para mí solo es otra etapa del viaje Espero poder dormir un poco Antes de subir a la nave Que me lleva a Arburi Arburi es hasta lejos Sí, tener que hacer vuelos En escalas Es un tostón Pero mientras tenga un buen libro Nunca me aburro Y además El Narval tiene una buena biblioteca Me encanta viajar con la buena De Adia Turay Tiene que ser duro Lo de vivir lejos De donde naciste Bueno, es complicado Yo no lo siento Como mi casa Pero cada vez que voy Es como si lo recuerdo Y mi infancia Volvieran todos a la vez Es hermoso Pero también un poco triste Tú también tendrás algún día Si es que echas las raíces Lejos del tenis Y ahora lo siento Pero tengo que ocuparme De la maleta Vámonos de aquí Ok Había más gente, ¿verdad? Sí, pero me da igual Estamos en la cocina A lo mejor aquí hay restos En la basura Los rojos no se podrán ir Ahí está la supuesta biblioteca Vamos para regalar con la capitana ¿Te has tomado la temesencia? ¡Eh! Misión Hola Siéntate conmigo un momento Amigo viajero Que estoy muerta de aburrimiento Ojalá pudiera Al menos levantarme Y pasar un poco De hecho esa pierna ¿Qué te ha pasado de la pierna? Un desafortunado accidente Estaba surfeando Bueno, en realidad Intentaba aprender a surfear Era la primera vez que iba yo solo Al río Silaro Y los traíe contra una formación de corales ¡Buf! Menuda vergüenza pasé Y además casi me ahogo Pero lo peor fue la vergüenza Y claro No puedo trabajar en mi libro En estas condiciones ¿A qué te dedicas? Soy escritor de viajes Trabajo en una guía turística Del archipiélago Por eso es por lo que había ido a Deniz Pero tuve mala pata por así decirlo A lo mejor yo puedo ayudarme Te lo agradezco Pero como eres escritor E incluso si lo fueras Es que no es ético Debías escribir mis impresiones sinceras Sobre los lugares que visité Y así no puedo visitar nada Podría visitar yo los lugares por ti O tú puedes hacer eso por mí Es decir Bueno, quién sabe Sí que pareces un chico de mundo Tienes proyecto de visitar otras islas pronto Y de donde quieras generar el organizaje Soy domador Nos movemos bastante Yo lo creo Me encanta este Oh, estupendo De acuerdo Entonces tú quédate bien Con las impresiones Que te haya dejado Cada isla del archipiélago Y cuando hayas terminado de explorar una Ven a verme a mi casa de Nanga Te recompensaré por tu tiempo y tu esfuerzo Y mi otro ni se enterará Ayudaré unos cuantos panzones Estupendo Pues nos vemos en Nanga Ah, ahora puedes dejarme de verdad Y disfrutar un poco más de esto Pues ahora ¿Hablas tú? Ahora que yo Ah, por aquí viene Azarruz en este caso Nuestra nueva pasajera Oh, capitana, mi capitana Déjate de chuflas Que no eres parte de mi tripulación Ve esa línea borrosa que tenemos justo delante Pues son las milínsulas Se ven muy borrosas Sí, hay un montón de humo No tengo ni idea de lo que está pasando ahí Pero hoy la visibilidad es malísima En cuanto lleguemos a casa Uy, en cuanto lleguemos a esa nube enorme de ahí No veremos nada Así que tendremos que fiarnos de nuestro cronómetro Y la precisión de nuestras cartas de navegación Para aterrizar en el puerto de Nanga Señor Matthew Ah, ¿dónde rayos se ha medido? Da igual Ve a traerme las cartas de navegación ¿Dónde puedo encontrarlas? Las cartas las tiene el piloto, por supuesto Y ese es Kemal La primera puerta al entrar Date prisa, pájaro desplumado Venga, vamos Primera puerta al entrar Aún no hemos entrado Ahora Esta Oli Aquí no diría hasta los pasajes Tamaño son delicadas Por favor, no toques nada Esto no es, ¿eh? No, ya ¿Cómo funciona esto? Hay puristas que te dirán Que con un capitán de verdad Talmando No hay mucha necesidad de motores En una aeronave Y por supuesto Un aeronave experimentado Sabe cómo aprovechar Las corrientes de aire Y los vientos Alisios En su beneficio Pero no conviene Depender solo de eso ¿No crees? Conviene poder aterrizar Con precisión Cerca de un palo de amarre A poder ser Uno que esté En tu lugar de destino Y si por ejemplo Llega un temporal Proviniente De un fuerte nuboso Arburiense Conviene no verse obligado A rendirse Y volver a casa Y ahí es donde Entran mis pequeños A una A plana A una A plana carga Sería a plena carga Como vamos ahora mismo Podemos sobrepasar Los 60 nudos Siempre que no tengamos El viento directamente En contra Claro Te dejo con tus máquinas Será esto Se tiene pinta acá Que mal Lo siento Le voy a hablar con los pasajeros La capitana necesita Que me concentre En el tercer rumbo La capitana necesita Las cartas de navegación Por todos los rayos Las necesita ya Vale Vale un momento Deben de estar Ah porro ¿Dónde la sabré? Lo siento Hoy no estoy en plena forma No debería haber dejado Que Octelana Me convenciera Para pasarnos la noche En sirocos El dolor de cabeza Me está matando Oye Podría estarme un café Café solo Lo más cargado Que lo sepan hacer En la cocina ¿Me haces el favor? Pues venga Vamos a por un café Por lo menos ya sabemos Donde está la cocina El chico de los recados ¿A eso se consideraría Alargar el juego De forma artificial? No lo sé Quizás es simplemente El hecho de Ah y este no es Es el de abajo Pues que se lo haga Yo estoy ocupando Con la coña El piloto necesita un café Pues que se lo haga él Yo estoy ocupado Los chalatos ¿Dónde hemos puesto Los chalatos? El piloto ha sido En café Otra vez Ese fantástico Café cargado Toma Llévalo esta taza Eh Nos parece que ya Se acaba la caída de misiones Amo Eh En cuanto tenga Su dosis de cafeína Sale ahí cuanto antes Que se pone acelerado Insoportable Buena suerte Con las chalotas Chalota rima Con berzotas Que lo sepas ¿Te has fijado Que hay Camarotes Con la puerta roja En el minimapa Sí Eso seguramente Es que no están acabados Café para el señor Ahí está Gracias A quien me lo haya hecho Gloop Ah Sí Sí Aquí están ahora Gloop Queremos ver Cálmate Vale Perfecto Pues nuestro rumbo Va a llegar al porto Ojalá Lo ves Ha sido fácil Le hace falta Un poco de cafeína Solo un poco O puede que mucho Jeje Oye Me traes otro café cargado Un café cargado Por favor ¿Tú quieres uno? Ya has bebido suficiente Tengo que llevarle las cartas ¿Tú crees? Bueno Puede ser Las cartas Sí Toma Llévatelas Dáselas A la capitana ¿Sí? De acuerdo ¿Ves? Ha sido tan difícil Hasta luego Sí, sí De acuerdo Adiós Sí, sí Adiós Venga Vámonos Ya era hora A ver Has entregado La carta de navegación Al extenor de este Como supone Es un rumbo directo Ahora es solo cuestión de tiempo Gracias, Juan Trol Avísame cuando quieras desembarcar Quiero desembarcar ¿Listo? ¿Vas a desembarcar? Sí, ¿no? Sí Nos vamos de aquí Muy bien Voy a buscar tu equipaje Que ya la gastaremos Y presenta, ¿no? No lo sé ¿Te has tomado una temesencia? Sí Nanga Acabamos de atacar En Nanga Fin del trayecto Para los pasajeros Con destino Nanga Nanga Parbat Dios Cari Cari, que malo el chiste Mola porque se ven jugadores por ahí ¿Sabes? Autoridad portuaria Yo tengo carnet por el puerto Bienvenidos a las minínsulas, capitana Gracias Gracias Siempre me siento como en casa En Nanga Eso espero, capitana Capitana Turai Me temo que va a ser una larga estancia Y eso Tengo 20 cajas de sal marina Que descarar Pero luego subiremos a bordo Un cargamento de frutas Y saldremos rumba a Kisigua Me temo que eso no va a ser posible Vieja amiga El volcán Anak Ha entrado en unción Sí, te entras de fuego Ese viejo volcán Pero creía que estaba extinguido Y así era Pero ya no El viento está moviendo Toda esa ceniza volcánica A rumbo a Kisigua El humo es tan denso Que estamos desviando Todo el tráfico a Deni Es demasiado arriesgado Volar por esa ruta Maldita mala suerte Ah, por eso había las nubes ¿No? Sí Me lo he imaginado Que iba por ahí Lo siento, capitana Turai Serás la primera en saberlo Cuando vuelva a ver vía libre Pero te sugiero Que tu tripulación Y tus poques cómodos Podría tardar bastante En aclararse Ya la habéis ido Nos quedaremos Hasta el vulcán Se tranquilice Ya que no queda otra Al menos habrá que intentar Pasarlo bien Y cuando esté todo arreglado Nos subiremos Y iremos a la siguiente isla Ya Señor Matthews Es tan amable A la orden, capitana Tripulación y oficiales Estamos de permiso Hasta nueva orden Y todo el mundo Fiesta, fiesta Wiii En fin, Juan Disfruta de la omnesia Supongo Dime ¿Qué tienes pensado hacer? Busca o no Pues pues ¿A quién buscamos, cariño? ¿Al Dojo o al hombre ese? No lo sé Al Dojo, ¿no? Vaya Pues estás de suerte En el mesia Hay dos Dojos El de Nanga Que está aquí mismo Y el de Makupuni ¿Para qué quieres visitarlos? Intento perfeccionarme Pues mucha suerte Parece que quedaremos aquí Un tiempo A ver, mapa Vale Por arriba, cariño ¿Por arriba? Arriba está El ten ten Tienda Y otra cosa El dojo, supongo Mira qué bonito Que es este Qué bonito Vale, eso está No Mira El temporium Sí Vamos aunque sea Para refrescar La temesencia Mira Vamos a ver Si hay algo nuevo En la tienda Se te hace ilusión Yo no pienso comprar nada Después del timo Que me metieron Vale Pero no salgas Ah, en la tienda Pensé que decías La de ropa Es que está aquí al lado Una nueva cara Me encanta que lleguen Domadores nuevos a Minesia Respiro tu mismo aire Visitante ¿En qué puedo ayudar De comprar? Hostia Ten card plus Anda Una versión más sofisticada De la ten card Con un porcentaje De captura más alto Pues habrá que comprar Unas pocas, ¿no? Unas pocas Tal como Yo compro la 20 10 Revivir potente Bueno, por ahora Creo que Voy bien Y entonces le lancé Mi última temka A aquel capir Y no te lo vas a creer Pero justo en ese momento Aparece un tuba Y de la nada Y se la come Pero entonces Me levanté Y Te he contado Lo de aquella vez Que estaba tapada En una barquita En Quetzal Y el ácido Le estaba disolviendo Y como me acabo Salvando Un gran pajigante Gran pajigante Lo que En fin ¿Vamos? Sí, vamos Sí, vamos a la tienda Solo para ponerme Los dientes largos Pues es un tío Bueno, pero quiero ponerme Los dientes largos Mira, mochilas diferentes Coletas Flequillo ¿Te digo que me gusta más La anterior tienda? La anterior Teniendo en cuenta Que no he pasado Por la de... Mira, estos son los pantalones Que tengo yo Sí Pero de otros colores Según que aquí están Los fracos de colores La puta 30.000 ¿Vamos? ¿Quieres ir al lujo o...? ¡Ey! Un cofre ¿Dónde? ¿Dónde estoy? Tenkar Plus ¿Me ves o no es el mini papá? Sí, lo veo Eh, ah, buenas tardes Visitante Te vemos y respiramos Tu mismo aire Esta es la más pequeña De mis nietas ¿Eres por casualidad Domadora de Tentem? Sí Jeje, mi pequeña También quiere ser domadora Habla con ella ¿Quieres? Le encantan los Tentem Vale, pero yo quería Abrir el cofre Tentem Cap 2 Entro en el templo, ¿vale? En el dojo ¿Qué pasa? Disculpa, domador Pero el dojo está cerrado Joder Otra vez No sé a qué te refieres Pero la maestra Nuestro dojo está de viaje Así que está cerrada Hasta que vuelva Primero tenemos que ir A la otra De esta Ahora hay que encontrar Al pavo ese ¡Uy! Cambio de mapa A ver ¡Turutut! A ver que salen Tentem nuevos ¡Uy! ¡Qué mono! ¿Tú no tienes naturaleza ¿No en el equipo? No Porque los tienes Es gusanito este Lo has quitado ¡Hombre! Ya está Ahora lo capturas Y ya está ¿No? Vale Aquí captura Este no captura Esta salía en los trailers Creo ¿Ah, sí? Ya es Es que lo he dejado Síntesis eléctrica Si le lanza Una técnica de tipo eléctrico Recupera PS En vez de sufrir daño Te gusta Te gusta ¿Te gusta, no? Sí A ver Ataque 24 Y PS 28 El resto es bastante mediocre No creo que lo crees Tú guárdatelo ¿Te lo vas a equipar o de momento no? No, porque tendríamos que ir al otro lado por ahora A ver ¿Quieres buscar uno para ti? Por aquí arriba Mira, por abajo no podemos ir Tengo que ir para arriba Según el mapa Ay Respiro tu mismo aire ¿Vas a hacer Mokupuni? Sí Sí Entonces la mente informante De que te has equivocado de camino Deberías volver al sur Y tomar la senda arbórea Hacia el oeste Este puente Se lo lleva al centro de cría Porque ya que estás aquí ¿Y si hacemos una pelea? Tenten Esa es la guardería ¿Ya? Sí Creo que hay varias Por eso de... ¡Ay, ay! ¡Qué monos! Estos son los de fuego, ¿no? Seguramente Yo quiero uno, ¿no? Pero son monísimos Garraferos Están al 22 El de arriba, ¿no? El de arriba Tú corres un poco de peligro, ¿no? Quítale más si eso, cariño Cama 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 Está muertísimo Y está muertísimo ¡Y se murió! ¡Quemado! Reduce el ataque de Tenten Que además pierde un sexto De su salud máxima Cada turno Hijos de perra No es un sexto, ¿eh? Uno entre 16 No es un sexto Perdón, perdón Perdón Otra vez ¿Podéis ir sus a cagar? Es que está en el 22 Madre mía, mi amor hermosa Ya no estás quemado Esta es tierra ¿Será efectivo? ¡Yeah, baby! Sí, tampoco me has quitado mucho, ¿no? Bueno ¿En serio? ¡Vaya! Estoy muerta Ah, no Te atacan ¡Se ha matado, Paco! ¿Qué van a ponerme ahora? ¿Por qué no te matan? Ahora tiene que descansar Si hay Paco Ya no está en el 2 Creo que voy a aprovechar Y voy a sacar a Umishi ¡Umishi! Ahí sí que la has quitado, ¿eh? ¡Cañón acuático! ¡Qué bonito eres! Por favor ¿Vamos a chafarear un poco la guardería? Sí ¡Uy! Ah, vale ¡Hala, qué guapo! Es Creo que es un gran pa... Eh... Luma Luma, eso Ahí Liberar a la... Liberar a tema, amigo mío Cada día estamos un poco más cerca De acabar con la explotación De los tenten Esta semana necesitamos Que liberamos al menos 200 tenten Y tendrás una recompensa Que consistiría en dos Pirateados Taloméricos PS Parece que no has liberado ningún tenten Esta semana Que no hay de caiga a cuanto Todos tenemos que guardar nuestra neta de arena Para llegar a los tenten Vale Te explico porque Leí sobre esto, ¿vale? Se supone Que tú tienes que ir liberando tenten A medida que avanzas en la historia Entonces por cada... Por cada... Por cada... Se supone que liberes Sí Te dan cosas Y tienen pinta de ser cosas top Tienen pinta de ser cosas para el competitivo Sí Vale, entonces Dices Pero vaya gilipollez Si los estoy capturando ¿Cómo voy a soltarlos? Porque se supone que tú vas aquí Y crías Y crías Entonces los que no te sirven Los sueltas Los sueltas Y el hecho de solt... Porque si no... O se quedan en el guardatem O sería una gilipollez ¿Sabes? Entonces le han dado Como una especie de salida ¿Qué vendes? Me temo que no hay muy buena selección Lo siento Tengo que normalmente Me traer las cosas Ya haber venido por la mañana Pero en fin No me quedan unos cuantos cachivaches ¿Qué te interesa? Esta secuencia de DNA De un solo uso Garantiza que el huevo Herede el ataque de su progenitor Dios ¿Tú has visto los preciados? Diez mil No, mil y cinco mil Sí El último secuencia Esta secuencia de DNA De un solo uso Garantiza que el huevo Herede el rasgo de su progenitor Todo lo del progenitor Supongo Esto es para forzar No, el rasgo es la habilidad Ah, mira Cuando hay dos Por ejemplo los ataques Los dos tipos de ataque Los dos tipos de defensa Defensa Los dos tipos de defensa Cariño El último Ah, la habilidad Es la habilidad El rasgo Bienvenido al centro de cría ¿Qué haces? Explícame cómo funciona A ver, ¿por dónde empiezo? La cría es el proceso En el que se eligen Nuevos temtem En cautividad En resumen las cuantas necesitan Dos temtem compatibles Un poco de tiempo Y mucha amor ¿Qué quiere decir con compatibles? Con compatibles me refiero A que tienen que tener Al menos un tipo en común Como por ejemplo El tipo naturaleza Y también tienen que ser de distintos sexos De lo contrario puede que se diviertan Pero no tendrán un huevo Ah, y por supuesto ambos tienen que ser fértiles A la vez de la fertilidad Muchos domadores no lo saben Pero los temtem no crean tan bien en cautividad Como cuando son salvajes Tu temtem A ver, debía ser evidente Pero así tengo que decirlo Porque hay gente muy burra por ahí Aún así Si quieres que los shonen Te conviene tenerlos en tu equipo Parece que el calor Y la aproximación de otros temtem Es lo que les encadena el proceso Pasado un tiempo Romperán el cascarón Y tendrán un flamante Que a temtem Verás que tiene rasgos Heredados Sus padres ¿Rasgos heredados? Explícame Si que eres curioso Es que tus padres Nunca te explicaron nada En fin Da igual Rasgos heredados Simplemente Las creas de temtem Pueden tener Pu Y técnicas de sus padres Pu Es lo que pone Y luego Está lo que llamamos Técnicas huevo Que los temtem Solo pueden obtener Mediante la cría selectiva Esas las puedes ver En el icono del huevo Las pu De una cría temtem Tiene relación Con las pu De sus padres Así que podemos Predicirlas con bastante precisión Te mostraremos un cálculo Antes de empezar El proceso de cría Vale Pues ya sabe casi tanto Como yo soy de la cría Y me he quedado Casi aforo Así que más te vale A ver prestar atención ¿Qué quieres hacer? Hasta luego Sí porque ahora mismo Como que nos da un poquito igual No Criar No No hay nada así Interesante ¿Qué? Que me estoy planteando Cambiarme a Umishi y a Ganki Por el Nesla El problema es que Nesla Está al nivel 17 Equipale La capa esa La capa ¿Puedo trasladársela? Sí Vete a Detalles Tabulador Tabulador Quita Ah, vale Ahí está Y ponte si quieres El nuevo Vale Vale Ahora la cuestión es La capa Se la voy a poner Al nuevo Al nuevo Nuevo El que acabo de capturar Porque es más débil Que el otro Y tienes que tenerlo El tercero del equipo Para que te gane experiencia Ya Mira Skunch El pobrecito Está hecha una mierda Voy a cambiar por el Grizzly Y Igual si es Segundo o tercero Tiene que estar Entre los tres primeros Porque jugamos En cooperativo Si no Es mucho más cómodo ¿Sabes? Ya Pues vamos cariño Vale ¿Quieres que busquemos Algo en la hierba? Sí A ver si sale El que has capturado tú Por lo menos Para cuando yo le pegue Sí A ver Vale ¿Me cargo al loali? Sí Ves a ponerlo al Y yo le voy a pegar Al otro Espero no matarlo Espero no matarlo Buah Qué poco le quita Tona por mí Maldada Ahora lo voy a dormir Espero que me aguante La lag ¿Qué? ¿Se muere o no se muere? Hostia, soy más rápido Teniendo hipnosis Teniendo en cuenta Que hipnosis Perdón No te me caste Espero capturarlo ¿Tú ya lo mates al otro? Eh, sí Vale Capturado Síntesis eléctrica Hostia, pues este Me ha salido Bueno, cariño Sí, te ha salido guay Tiene un buen ataque Sí, pero Telita con el resto O sea, tienes Ataque y defensa bien Especial El ataque también Pero el resto Telita Habría que ir a curarse ¿No? Sí Perdón 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 Vamos a curar Nos lo dejaremos por aquí ¿No? Y ya continuaremos En el próximo vídeo Era por aquí ¿No? Estoy cambiando Muy a lo loco Me he equivocado Ya voy yo Ya voy yo Bueno gente Esto ha sido todo por hoy Espero que os esté gustando Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego